Este es el final, hermosa mujer, no tengo tus besos Quise imaginar, pero comprendí que ya no hay regreso Entonces salí, salí a caminar, fumaba un vino Quise imaginar, quise improvisar y solo caminó Me gusta tu luz, me gusta tu flor y no dice nada No quieras abrir la puerta, mi amor, voy por la ventana Y después salir, pelearle al sol, cantarle a la luna No quieres brillar, canción con amor, más como ninguna Y el reloj, ya marcó Dios las dice, dijo adiós Y al salir, se atriba más de mil Lo que el amar, este es el final Hermosa mujer, no tengo tus besos Quise imaginar, pero comprendí que ya no hay regreso Entonces salí, salí a caminar, fumaba un chino Quise imaginar, quise improvisar y solo caminó Y el reloj, ya marcó Y el reloj, ya marcó Dios las dice, reencontradijo adiós Y al salir, ya te vas Lo que el amar, más de mil No queda más La 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 Tengo tus besos.